hola hola cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren súper súper bien que se encuentren bendecidos prosperados y en victoria es el deseo de angélica blog para ustedes el día de hoy bueno en este corto vídeo quería quería contarles un poco sobre mí sobre quién es angélica blog cuál es el objetivo de este canal qué contenido irá a tener bueno les cuento mi nombre es angélica martínez a dieta del departamento de córdoba actualmente me encuentro viviendo en el municipio de andes santiostia en el suroeste antioqueño también les cuento de que son una apasionada por la jardinería amo la jardinería ese objetivo se creó este canal para compartir con ustedes conocimientos de experiencias viviendo vivencias sobre la jardinería también les voy a estar subiendo contenido de cocina recetas también mucho la cocina le voy a estar compartiendo vídeos sobre un proyecto también que en el cual estamos trabajando o sea este canal va a tener de todito así que suscríbase active la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que va a pasar aquí en este canal espero que me apoyen no es fácil empezar pero lo más duro es dar el primer paso y aquí lo estamos dando entonces quiero compartir con ustedes todos estos conocimientos que tengo y yo sé que ustedes aprenderán de mí yo aprenderé de ustedes bueno les cuento tengo una hija de 10 años soy casada soy estudiante de administración pública que aunque no tiene que ver una cosa con la otra la cocina la jardinería la administración pública pero si estudia administración pública me apasiona servirle la ciudadanía quiero sumarle puntos positivos a la administración pública trabajar por por mi país me apasiona amo mi país entonces me estoy amo mi profesión por tal motivo estoy estudiando administración pública qué más les cuento me gusta también mucho la agricultura que aunque de pronto muchos no me verán la cara de que sí pero sí me gusta la la agricultura y de eso se trata un poco también el proyecto en el cual estamos trabajando y que quiero compartir con ustedes y que espero les guste muchos a muchos les gustará mucho les gustará me felicitarán otros se reirán se van a burlar dirán que yo eso no lo haría de qué cosa tan fea bueno dirán muchas opiniones como en todo pero es un sueño el cual está siendo realidad y quiero compartirlo con ustedes de pronto por acá les voy a dejar una imagen para que veamos menos de qué se trata y mostrarles más idea de la jardinería todo esto todo esto quiero compartirlo con ustedes y motivarlos a que sueñen a que trabajen por sus sueños a que cada día se levanten con una motivación de luchar por lo que quieren y les cuento también de que todo este proceso no ha sido fácil yo este año he vivido viví un año muy duro en mi vida que creí de que de que no iba a poder de pronto continuar porque fue una enfermedad la cual agobió mi vida de una forma drástica que pensé de que en este momento estaría en el otro lado y no acá compartiendo con ustedes estos vídeos y estas experiencias les cuento de que entonces de que sueñen de que por más que vengan dificultades por más de que lo expliquen por más de que lleguen momentos duros no se rindan no se rindan porque a veces cuando estamos a punto de rendirnos es cuando miramos de que ahí vienen las bendiciones y que sí podemos y la biblia lo dice que todo lo puedo en cristo que me fortalece entonces quiero motivarlos también a que luchen por sus sueños a que nunca se rinda ya que sigan este canal de que vamos estamos empezando desde cero que es difícil pero no imposible entonces el primer paso es el más duro y ya lo estamos dando entonces quiero de que de que se suscriban de que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo y miren el proceso de cómo se empezó de cómo vamos porque quiero también de que ustedes me den sugerencias sobre el proyecto sobre el proyecto del cual les cuento que más adelante les salió haciendo un vídeo sobre sobre ese proyecto porque este que este vídeo era con el objetivo de sólo de que conocieran un poco de quién soy y de qué se iba a tratar este canal entonces los quiero mucho un abrazo bendiciones cuídense mucho y nunca dejen de luchar por eso